¡Suscríbete al canal! La presencia de actores armados de origen subversivo y de autodefensas han provocado continuos enfrentamientos por el control territorial en el Bajo Cauca antioqueño. Hoy tenemos presencia de grupos disidentes de la FARC en algunas zonas del Bajo Cauca. Presencia del ELN, de las AGC o Clan del Golfo. Amparada en la alerta temprana número 045 de 2022, la Defensoría del Pueblo reiteró sobre los riesgos que se presentan debido a la rápida expansión de grupos armados ilegales en esta subregión. Por situaciones de amenaza, de hostigamiento, intimidaciones, por posibles reclutamientos forzados de los menores de edad. Tanto la Defensoría del Pueblo como los personeros municipales insisten en que el Gobierno Nacional debe fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño. Tenemos la comunidad totalmente sometida a expensa de la suerte por parte de los grupos armados que está requiriendo acciones por parte de la Fuerza Pública. Los representantes del Ministerio Público reiteraron que se deben promover proyectos sociales y comunitarios que fortalezcan la defensa de los derechos humanos en el Bajo Cauca antioqueño.